Chavales, bienvenidos a otro vídeo. En esta ocasión tenemos una tier list de skins especiales y míticas de StumbleGuys. Vamos a ver cuál es mi, digamos, prioridad a la hora de escoger skins entre las especiales y míticas que hay actualmente en el juego. Bueno, creo que no está del todo actualizado. Creo que faltan algunas skins especiales y míticas, pero es que serían demasiadas. Así que vamos a ver cuáles son las que escogería yo. De primeras tenemos... Chavales, tenemos ¿qué? Esta. Esta de aquí, que es literalmente la mejor skin que existe en el mundo, ¿no? Es mi skin favorita. La skin del horóscopo, que es en este caso cáncer, la verdad que me gusta mucho. Siempre la utilizo, siempre. Siempre que tengo la oportunidad de cogerla y que no sé qué skin exactamente pillar, pillo esa. La verdad, es como mi main skin, se podría decir, ¿no? Luego tenemos la skin de Karateka de Fuego, que nunca la he utilizado, la verdad. Creo que no la tengo, pero si pudiera escoger pillarla o no, la pondría seguramente en Pro. La verdad que me gusta bastante, así que la voy a dejar ahí. La skin del ninja dorado también la pondría en Pro. Luego tenemos la sirena, que es mítica, pero esta sirena no la he visto yo mucho, la verdad. No sé si es muy difícil de conseguir, supongo que sí fue difícil de conseguir en su día. Así que lo voy a poner en basura. Sí, ¿qué pasa? He puesto una skin mítica en basura. La verdad que, bueno, ya os digo, no la he visto casi nunca en las salas, así que en las salas cago yo, no sé, en otras partes. La skin smoke, la completamente vetada de mis salas cuando jugáis en Blockdash para ganaros ofertas y tal. La skin smoke creo que la podría poner en meh. Sí, diréis, pero la skin smoke es súper mítica. Bueno, no es mítica, es especial, pero es que es súper, súper referente, ¿no? En StumbleGuys, es muy referente. Ya, pero, bueno, sin más, ¿sabes? Para mí, que no la he utilizado tampoco mucho, pues creo que la pondría en meh, la verdad. Después tenemos el rabbit dorado. ¿Dónde pondríais el rabbit dorado? El rabbit dorado, yo creo que es mala. La verdad que la colaboración no fue de mi agrado, la colaboración con rabbits. Nunca ha sido un juego o unos personajes que me llaman la atención o que me hagan ilusión jugar con ellos, la verdad. Después tenemos la Valkyria. La Valkyria me trae buenos recuerdos de uno de los primeros torneos que jugué de creadores. Básicamente podíamos repartir unas Valkyrias entre todo el chat. Así que, como me trae buenos recuerdos, lo voy a poner en meh. Bueno, nunca ha sido una skin que haya utilizado mucho, pero sí que es verdad que es de las primeras. Que llegué a conocer, por lo menos de especiales y tal, y que pude repartir, así que la dejo ahí en meh. Interesante, ¿no? El demonio de diamante, una skin muy buena, pero que nunca he llegado a tener porque he tenido la mala suerte de que nunca me ha tocado en ruletas. Yo creo que la pondría en pro, porque me gusta mucho, pero no la pongo en god, porque nunca me ha tocado, nunca me ha tocado, no he tenido buena suerte. Vale, el siguiente es el skater. La verdad es que pocas skins de estas de que pues van montado en una tabla o en lo que sea me gustan. En este caso no me llegó a gustar del todo, lo voy a poner en basura. No, en basura no, en basura. El dragón chino color moco. Bueno, el dragón chino color moco no ha sido nunca de mi agrado, pero también basura. Joder, el basurero está lleno ya, chavales, está lleno. O sea, ya no cabe ni una botella de plástico más. Heisenberg desnudo, vamos a dejarlo ahí y ya está. Vale, entonces esta skin yo creo que la pondría en meh. También tengo buenos recuerdos. Para, para, para pelotudo. Tengo buenos recuerdos de la skin del señor libertad Heisenberg desnudo. Básicamente porque con esa skin tuvimos que participar en el torneo de conseguir monedas de oro. La skin Orbit es una de las skins más especiales que hay en StumbleGuys. Y ya os digo que es una de mis favoritas. Pero, oh, qué sorpresa, tampoco la tengo. Y, por lo tanto, la tengo que poner en God. Esta vez no voy a ser un rata, no voy a ser un rencoroso. No, es que como no la tengo, nunca me ha tocado, nunca te digo la suerte, la pongo en pro. No, la voy a poner en God y ya está. Y se acabó. Pixel Orbit es muy buena skin. La verdad que me gustan la mayoría de skins. Bueno, acabo de ver la skin pixelada del Samurai y, bueno, ya, ya creo que no he dicho nada, no he dicho nada. En God también, porque me gusta mucho, de verdad. Esta se va a la basura, lo siento, pero es lo que hay. Y el robot dorado, mala. No me gusta el robot dorado. ¿Por qué tiene que ser el robot dorado? El robot ese, además. Ese de ahí. No me gusta a mí ese robot. Me parece una skin, pues bueno, normal. No tiene nada especial. Simplemente es dorada. Bueno. Después tenemos la skin de gota. La skin de gota no me gusta. O sea, es una basura. Pero no por nada, sino porque a mí es que la skin de gota no me llama la atención. Me recuerda un poco a Rayman, ¿no? Con la cabeza, los brazos ahí colgando, de no se sabe dónde. Pues no sé. Bueno, no te voy a decir que es tampoco lo peor que he visto, pero basura. Para mí es basura, ¿eh? Cuidado. La skin del agua, esta... Con esta tengo un dilema. Porque es verdad que tengo buenos recuerdos. ¿Son recuerdos? Pues sí. Tengo buenos recuerdos porque fue una de las skins que me tocó con muy pocas gemas gastadas en ruleta. Así que lo podría poner en pro o en me. Porque al final en me son las skins de las que tengo recuerdo o mejores recuerdos. Pero que tampoco es que me lleguen a gustar una barbaridad. Pero es verdad que como diseño no me gusta demasiado, la verdad. Es que las skins de agua y tal no me... No sé. Lo pondría en mala. Lo pondría en mala, la verdad. Tengo que dejarlo en mala. Es lo que hay. Es lo que hay. Tengo que dejarlo en mala.